Hola, mi nombre es Arno Lameneiro y soy guitarrista de la banda Antarios. También formo parte del grupo de streaming Live From Home. El día de hoy vengo a invitarles al Cráneo Fest Online, que se llevará a cabo el 30 de octubre y 1 de noviembre. No se lo pueden perder. Contará con grandes bandas como Nostok, Cabeza de Martillo, Célula, Araña, entre muchos otros. También contará con la participación de Pablo Soler y Eric Pinson, así es que no se lo pueden perder. 30 de octubre y 1 de noviembre. Ahí nos vemos. Les dejo este pequeño tema que he titulado El Fulgor del Metal. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ser partiós. Gracias por ver el video. 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 No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , 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